Muy buenas compañeros, hablo hoy sobre la vinculación entre dos herramientas muy top Canva y Top Worksheet, un fantástico creador de fichas y plantillas para trabajar con el alumnado unido al más potente creador de interactividad y de seguimiento de nuestro alumnado. Desde que he probado esta integración la cabeza no para de dar vueltas porque seguro que nos va a traer muchas, muchas buenas noticias. Todos sabemos que la unión hace la fuerza y de eso va el vídeo de hoy. Ya conocéis Top Worksheet y si no lo habéis probado aún os invito a ver el vídeo que lancé la semana pasada con el uso de esta herramienta. Lo tenéis aquí. Y muchos también conoceréis Canva, un sitio web de diseño gráfico simplificado pero muy potente y con muchos recursos para educadores y aprendices. Si quieres profundizar en esta herramienta déjame tu comentario en el vídeo y más adelante haremos algo. Pero si unimos la capacidad de diseño de Canva con las posibilidades de conversión en material dinámico e interactivo y preparado para una evaluación formativa y continua que nos presenta Top Worksheet, tenemos un auténtico equipazo que podemos unir a nuestra práctica docente. Os cuento paso a paso cómo relacionar estas dos herramientas. Comenzamos por mostraros cómo acceder a Canva. Si no lo has hecho antes el registro es muy sencillo. Puedes usar tu correo electrónico, tu cuenta de Google o tu cuenta de Microsoft. Y una vez que la tengas creada podrás acceder a todas las posibilidades de Canva. Es importante si quieres luego integrarlo con Top Worksheet que hagas el registro, el acceso, con la misma cuenta que vayas a usar luego en la otra herramienta para que esa vinculación no tenga ningún tipo de problema. Una vez dentro y sobre el modelo elegido vamos a diseñar la plantilla que será nuestro fondo para que en Top Worksheet creemos una ficha interactiva. En este caso vamos a elegir una temática sobre cohetes para plantear diversas operaciones matemáticas. Hemos cogido un elemento que tiene Canva al menos en las versiones educativas y ese cohete lo vamos a repetir en varias ocasiones a lo largo de toda la ficha. Veréis que en el vídeo va un poco acelerado el proceso. Cuando terminemos de colocar todos nuestros cohetes le vamos a poner una operación matemática distinta a cada uno de ellos. Y un recuadro en blanco para poder colocar luego el resultado. Ya con la ficha terminada llega el momento de enviarla directamente a Top Worksheet. Y esto se hace muy sencillo desde esta herramienta, con el menú compartir. Buscamos la última acción, la que se llama Más, y nos aparecen muchas formas de compartir nuestro diseño desde Canva. Podemos irnos al final y veremos que está Top Worksheet. O podemos usar el buscador, simplemente cuando empecemos a escribir Top nos aparecerá nuestra herramienta favorita. Una vez pulsada la opción de Top Worksheet, si es la primera vez que intentamos vincular estas dos herramientas, nos pedirá vincular ambas cuentas para poder enviar la ficha a Top Worksheet. Una vez que lo hagamos por primera vez, en las siguientes ocasiones no tendremos que hacerlo y ya la vinculación será aún más automatizada. Desde el momento en que están vinculadas las cuentas, al enviar la ficha, lo único que nos preguntará es si queremos incluirla en una ficha de Top Worksheet que ya tengamos o queremos con esta plantilla crear una nueva. Elegimos la opción que nos parezca la adecuada, le damos a aceptar y automáticamente Top Worksheet y Canva harán su magia. Una vez terminado el proceso, puedo ver la ficha, cómo ha quedado en Top Worksheet y a partir de ahí incluir las respuestas correctas dentro, en este caso, de la ficha del cohete, cuál sería el cálculo, el resultado de esas operaciones para que Top Worksheet pueda corregirla cuando la hagan nuestros alumnos. Recordad, siempre os lo digo, antes de configurar los distintos parámetros de la ficha y compartirla con nuestros alumnos, probarla, testearla bien, hacer una demostración como si fuese el alumno para comprobar que el feedback que se le va a dar es el que nosotros realmente queremos en esta ocasión. Y ahora vamos a ver otro tipo de ficha para que veáis que puede servir para cualquier tipo de formato que queramos crear. Vamos a buscar, vamos a empezar por hacer una búsqueda en Canva sobre una ficha que ya exista sobre el cuerpo humano. En este caso hemos encontrado esta y la vamos a reutilizar porque así nos lo permite la herramienta. Yo lo primero que os recomiendo es que citemos a la persona que creó la ficha original y en la que nos vamos a basar. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en el vídeo. En este caso la ficha tiene dos páginas y cada una de ellas nos va a dar juego para que en Top Worksheet se responda de una manera distinta. De la primera página queremos eliminar los nombres de las partes del cuerpo porque queremos que sea como un dibujo mudo, que luego pueda completar el alumnado. La segunda nos sirve tal cual está. En la primera ficha lo que vamos a hacer es, como hemos dicho, borrar, tapar, en este caso con un recuadro, los distintos nombres para que luego en la ficha el alumno tenga que cumplimentar o rellenar esos nombres de esas distintas partes del cuerpo. Una vez que hemos tapado todas, dejamos el recuadro donde posteriormente se va a contestar. En la segunda, como he dicho, no nos hace falta nada porque vamos a hacer que esas palabras que aparecen en la ficha luego tengan que ser colocadas en el sitio correcto. Una vez terminado este proceso, ya sabéis, nos vamos a la opción compartir y dentro del menú más buscamos nuestra herramienta favorita, Top Worksheet. Le damos y la enviamos a Top Worksheet. Una vez que Canva y Top Worksheet han hecho su magia, vamos a ver cómo ha quedado la ficha en Top Worksheet. Tenemos que incluir las opciones de respuesta. En la primera página vamos a dibujar ese cuadro de respuesta, los huecos que hemos habilitado para ello, para indicar las distintas partes del cuerpo y no olvidemos poner cuál será la respuesta correcta para que luego se pueda tener en cuenta en la corrección de la ficha. En la segunda página vamos a usar la opción Arrastrar, para que esas palabras, el alumno, las pueda desplazar y colocar dentro del cuerpo de la figura en su lugar correcto. Para ello usamos la opción Arrastrar, dibujamos un recuadro que recortará esa palabra, ese texto que tenemos en la ficha y a continuación marcamos con otro recuadro donde queremos que quede ubicada esa respuesta. Lo realizamos con todo, primero recortar la palabra que vamos a mover y luego recortar el sitio donde va a ir ubicado para que queden vinculadas cada una de las opciones de preguntas y respuestas. Al acabar, ya lo sabes, revisa, haz las fichas como si fueras tú el alumno para comprobar que todo funciona correctamente y configura los distintos parámetros antes de compartirlas con tu alumnado. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por ver este nuevo vídeo de Hablo Hoy Sobre. En nuestro caso, Top Worksheet y su vinculación con Canva. Dos magníficas herramientas que para los educadores son de una grandísima utilidad. Si quieres más detalles o tienes alguna consulta, no olvides hacerlo en los comentarios del vídeo y te responderé. Nos vemos en la próxima. Y con el código MAESTROMAYO podrás tener un descuento al contratar las funciones premium de Top Worksheet. Te dejo más detalles en la descripción del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!